Jaime Camilio y Omar Chaparro llegan a la pantalla grande con la película Pulling Strings. Es una película bien bonita. Es una carta de amor de México para el mundo. Desde que leí el guión me encantó estar en un set de cine. Lo disfruto mucho. Es padrísimo. Me pagan por esperar, no por actuar. Es padrísimo. Es algo increíble. Creo que toda la película tiene todos los elementos. Tiene un gran cast. Hicimos una gran amistad todos. Laura, Aurora, Omar, Stalker Chani inclusive. O sea, todo. Leí el guión, me enganché inmediatamente y dije yo quiero estar en este proyecto. Lo leí hace tres años, el guión. Así que ha pasado tiempo. Omar Chaparro nos habló sobre su preparación para interpretar al personaje El Canicas. Hice un bicho morasi grandote, una cartulina gigante. Dije, a ver, ¿cómo es El Canicas físicamente? Y entonces me puse a recortar fotos de Pedro Infante. Obviamente lo platicé con el director, ¿no? Fotos de Pedro Infante. Del Piporro, que es un personaje de antaño allá en México. Vicente Fernández, etcétera. La pancita de un charro y esto y lo otro. Y luego empecé a escribir de dónde viene, hacia dónde va. Lo puse en una cartulina grandota y todos los días en mi camerino lo veía, lo visualizaba. Los primeros tres días. Y ya después el Canicas cobró vida y ya no necesitaba la cartulina. El problema ahora era callarlo porque Canicas realmente cobró vida. ¿Están realmente tus fans back there? Es como Justin Bieber, Maxi Chang. Older. Ya, y Prieto. Y yo creo que los momentos de comedia los van a disfrutar mucho y los momentos de corazón los van a disfrutar mucho también. Hay un bonding muy especial con mi personaje y Renata Ibarra, que es la actriz que hace a mi hija. Y también hay una conexión amorosa con su love interest, que es el personaje de Laura Ramsey. Creo que está bien bonita la película y tiene muchos elementos que la hacen muy redondita. No dejen de ver la película Pulling Strings. Estoy seguro que les va a encantar una comedia romántica con muchas risas. Música, mariachi, color, México, sabor, Estados Unidos. No se la pierdan. ¡Cállense! Van a despertar a los vecinos. ¿Quieres que llame a la policía?